Aquí, en 90 Minutos. A pesar del déficit con el que recibe su municipio, el entrante alcalde de Jumbo aseguró que gestionará recursos para invertir en seguridad y educación. Según el alcalde electo de Jumbo, recibe una administración municipal con un gran déficit presupuestal. Hoy el municipio de Jumbo, cuando tiene... es el tercer municipio de mayor ingreso por persona. Hoy tiene, imagínense, esa deuda de 20.000 millones de pesos con un presupuesto estimado anual de 120.000 millones. A pesar de la escasez de recursos, el alcalde propone proyectos para invertir en la seguridad. Hoy se está gastando aproximadamente 400 a 500 millones de pesos. Nosotros consideramos, con las inversiones que se requieren, por lo menos tenemos que acercarnos a los 3.000 millones de pesos. También indicó que para disminuir los índices de violencia, invertirá parte del presupuesto que le queda en la educación.